Continuamos... Semana en la que las doncellas besan ranas esperando casarse en menos de un año. Vale. Ijo. Me vale que estoy perezoso. Uy. Que buena pinta. Tiene que ser para físico. Movimiento devoradoras. Entonces tengo un set. A medio equipar. Aquí hay poder vagabundo. Que es este, no? Si. Fíjate. El set que tengo a medias. Es para físico. Vale. 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 Eso está encendido. Por un enjambra que es bastante inútil pero está defendido. Por aquí también hay zona de Miranda. Ah. ¿Dónde salían las pisiones? No salían. Pero no me dice dónde es. A ver. A ver... primero por aquí abajo o por aquí ahí va que aquí no tengo para hacer arañas voy a tener que darme un pasado ganó 15 por turno qué locura venga ya hombre esto no es creíble 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 aunque no es creíble ya me he no es creíble ¡Suscríbete! 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 Escripción de negromancia por ladrón de almas. No, esto no es... Bueno, da igual. Y esto está tirando para el nord. No soy yo. Bueno, mirando no está ahí. Eso al menos lo sabemos. Ah, y ahora me dejas. Que son ganas de marear, eh. Bueno, pues bueno. Hacemos una última compra. Y nos volvemos. Ahí me vienen. Eh. A ver. Por partes. Tú eres mortífera. Muy bien. Me son ganas de dar por culo. Y... Me vale. Uy, da cositas. Vale. Ahora venimos aquí. Y vemos que el portal este está sin hacer. So. Vamos a esto. ¿Cuánto eran? Diez. Sí. Vale. Vale. Y ahora. Hacemos portal avanzado. No. Hostias. No contaba con esta. Ah. Qué liada. Qué liada. Qué liada. Qué que nos vaya. Qué pasas ahí. Pero... Uff. Es que tampoco me da la pasta. Pues nada. A tankar como se pueda. Que puto. Aja, das media vuelta. Así que conseguí a Milenaert. Me gusta. Porque voy a por ti. Vale. Tira y afloja hasta el final, eh. Hasta luego. Vale. 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 Dos para mí de vuelta. Y... Todo lo que se puede. Muy bien. Y de hecho, ya que estamos. No importa que... Y volvamos a juntar tropas. Vale. Esta zona está como neutral de hecho, que raro. Ups, moví el que no era. Bueno, ahora ya está. ¡Hombre! Me queréis a cerrar 13-14, eh. No vale. Vale, definitivamente está en la zona final. Así que limpiamos primero el sur. Y listo. Y listo. Vale, que hay por aquí. Uy, eso es muy bueno. Estos de los de arriba. Cajợ. Ile. Ayou. Aou. No, 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 no. Debería hacer esto. Y debería hacerlo antes de que abra esa parte. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos. Aunque esa puerta está demasiado cerca y eso no me gusta, pero bueno. Qué pena porque poco. Dime que llegas. Pues bien. Así estamos a salvo. Vale. Pues hasta aquí por hoy. Y ahora sí. Lo que espero que sea último. Uy, y aumento de crecimiento. Ostras. Vamos a carmar. Esto es lo deseo. No necesitamos tanto para pasar nada. Solo necesitamos hasta así. ¿Nueve? ¿Nueve? Ya no sabe contar. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a causarle pesar? ¿Qué pasa? Esa eres mano de santa. Vale. ¿Por qué? van a ir antes. Ahí me la liaron. Uff, me la liaron duro. Ah, y no es curable porque es... ah, que asco. El daño primario no es incurable. Bueno, sigue siendo menos bajas que las que tuve en automático. Uy, cuánto poder mágico. Me gusta, me gusta. Defensa física, sin embargo, pensé que tenía más. Vale. Pues aquí entramos. Y eso me recuerda que tú tienes más para visitar antes de que acabe la partida. Al final no había hecho esto todo lo pasado. Empanado. Vale. No, como eso está completa, ¿no? Ah, no. Espero que más más a poco lo tengo que ver. Nada. Estoy diciendo aquí es para reconstruir simplemente. Nada. Ostras. No, no... No hay. Como lo que será, no? No hay. Comenzamos la ofensiva final. Amartefactos, si me puedes pasar esto, te lo agradezco. Amartefactos, si me puedes pasar. 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 Hoy los celos. Amartefactos, si me puedes pasar. No lo entiendes. Te amo. Dejame, Uriel. ¡Ahora! Historias para no dormir. El coleccionismo me puede. ¡Joder! ¡Joder! ¡Sangre! Vale. Eso está controlado. ¿Puera? ¡Correct! No son las ogromidades, Lloobec, solo... ...está crecer en обратón, ...se llevará mucho tiempo. Lo que solo las mujeres entenderán, no puedo explicar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. I don't think I'm gonna say that. That's how it's done. Y nada, esto está. Ese no puedo. Ese tampoco. Cuidado más, ya fui por ahí. Juegos de experiencia. Vale. Pues esto. Pero, ay dios. ¿Por qué se movió ahí? Vale. ¿Y ahora qué hacemos con ti? Pero pues ya no se te puede pedir más. Va echándote ahí. No. 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 No hay suficiente de tus mentes. Voy a tomar nuestro chat con tu ghost.